Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Simón Gómez. Para quienes no me conocen, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Consideren suscribirse. Si es que son nuevos por acá, ya que tenemos un montón de vídeos, ya creo que son más de 80 hablando de temas financieros, los encuentran aquí en esta playlist. Como verán ustedes, el día de hoy vamos a hablar de mi experiencia de seis meses con esta señora de justo acá, la RappiCard, la tarjeta de crédito de Rappi. Seis meses, no sé si se cumplen hoy exactamente, creo que la tarjeta me llegó 13 de agosto de 2021. Entre el 13 y 15 de agosto del 2021. Pueden hacer clic por acá para ver el primer vídeo donde hacemos el unboxing y mostramos cómo llegó la tarjeta, si es que están interesados en sacarla y no saben cómo viene y bla, bla, bla. Hoy les voy a contar mi experiencia de los seis meses para quienes ya vieron los vídeos que hice porque a este tema creo que ya les he sacado bastante el jugo. La verdad, la verdad, se monetizan bien los vídeos de Rappi. Entonces, para quienes ya vieron los demás vídeos, aquí solo voy a agregar un par de cositas, pero básicamente todo lo demás es igual. Y antes de comenzar a contarles, como siempre les digo, recuerden que yo no soy un asesor financiero. Por favor, infórmense bien antes de tomar cualquier decisión o solicitar cualquier producto. Recuerden que ahora estamos en Discord, Telegram y si quieren apoyar el canal en sustancia, pueden hacerlo en Patreon, los links de todo están en la descripción. Ya luego de la autopublicidad, la primera cosa que les quiero comentar fue una experiencia que me sucedió con la RappiCart. Con la RappiCart y Rappi, o sea, Rappi como aplicación de domicilios y con RappiBank se cruzaron. No sé, hubo un cruce ahí como extraño. Esto ya lo conté en un live stream, pero para quienes no hayan estado en el live stream, de todas maneras les cuento. Esto sucedió hace poco más de un mes, últimos días de diciembre. Ya mucha gente había salido de Bogotá, la ciudad estaba como vacía. Después del 24 de diciembre, la gente estaba pidiendo pocos domicilios, entonces los restaurantes estaban sacando bastantes promociones. Y esto suele suceder en bastantes comercios. Luego del 24 de diciembre, todo lo botan a promoción ya, lo que nadie compró para Navidad. Resulta que hay un restaurante de sushi que nos gusta mucho en mi familia y siempre pedimos ahí, siempre pedimos un combo que cuesta unos 90 mil pesos. Viene bastante, bastante sushi y cuesta eso. Pues resulta, pasa, sucedía, acontece que ese día tenían una promoción del 100% en uno de los combos, no en todos. Y era preciso el combo que siempre pedimos. Entonces dijimos como, vamos a ver, solo había que pagar el domicilio. El domicilio estaba carísimo, pero aún así eran como 14 mil pesos de domicilio. Que a comparación de los 90 mil pesos que cuesta el sushi normalmente, pues los 14 mil pesos se pagan. Entonces dijimos, paguémoslo, de todas formas en Rappi la tarjeta que se utiliza es esta. Y efectivamente, pagamos los 14 mil pesos, llegó el domicilio y todo bien. Todo muy bien hasta ahí. Al día siguiente iba a abonarle plata a la tarjeta Rappi. Yo siempre hago los abonos como al día siguiente. Y, oh sorpresa, veo que me habían cobrado luego el total. O sea, estaban dos transacciones distintas. Una por los 14 mil pesos y luego otra como por 70 y tanto mil pesos. No recuerdo exactamente la suma. Le damos como unos 78 mil pesos. Inmediatamente me comuniqué con un asesor de la aplicación. No con el personal banker de la RappiCart, sino con un asesor de la aplicación de domicilios. Ambas están en la misma aplicación, pero separadas como dentro de la misma. Eso es raro. A mí me parece que Rappi debería tener dos aplicaciones separadas. Por si hay alguien que trabaja en Rappi como desarrollador por ahí. Seguro ya lo han pensado, pero tiene más sentido. Le conté la situación y me dijo como, no, si es que eso fue un error de la aplicación, entonces tenemos que cobrarle la suma completa. Y yo, no, 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 no. A ver, si es error de la aplicación, si es error de ustedes, si es error de restaurante, no es problema mío. Lo que tienen que hacer ahí es, si ya saben que hay un error, no mandar el domicilio, llamar a preguntar o escribir un mensaje a preguntar. Aún quiere el domicilio, se lo tenemos que cobrar completo. Esta promoción no era posible, bla, bla, bla. Lo cual yo entiendo, o sea, si es algo que no se podía y me tocaba pagar completo o no tener el domicilio, pues que me den a escoger. Seguro yo hubiese escogido no comprarlo, porque ese día particularmente no quería sushi, solo me antojé por el precio gratuito. Y les dije, es deber de ustedes honrar esa promoción, ya que fue culpa de ustedes mandarlo y no comunicarse conmigo previamente. Así es como lo entiendo yo. Díganme si estoy mal, déjenme en los comentarios saber eso. Me dijeron, no, qué pena, no le podemos solucionar, como paila, no le vamos a devolver su plata. Para mi fortuna, pagué con la tarjeta de Rappi. Me comuniqué con el personal banker, que en ese momento lo estaban relevando, el mío estaba de vacaciones o alguna cosa así, y me lo comentaron ahí por el chat. Le comenté la situación a la personal banker, le dije, no me quieren ayudar en Rappi, pero mira, ¿no te parece que tiene sentido esto? ¿No te parece que lo que yo estoy diciendo, que si me hubieran llamado, ahí yo escojo, pero que me cobraran después? O sea, que originalmente me cobraran esto y después lo otro, como si no me fuera a dar cuenta, me parece ahí como mal, de parte de Rappi. Y ella me iba contando lo que le iban diciendo directo desde Rappi. O sea, ella se comunicaba con alguien en Rappi, la misma situación que tuve yo, pero ya como era interno, me imagino que es una comunicación distinta. No sé qué procesos distintos que uno como usuario no ve hayan por ahí, pero eventualmente me solucionó y me devolvieron toda la plata. Bueno, todavía menos los 14 mil, o sea, los 14 mil que yo tuve que pagar originalmente, sí, con eso no hay problema. Entonces, señores de Rappi, me parece que ahí, por eso, deberían haber dos aplicaciones distintas. Entonces, esa es como la primera anécdota que les quería contar. Ya sé que me alargué demasiado, sigamos con lo demás. Segunda cosa nueva que me sucedió con la tarjeta de Rappi fue que por fin, por fin tuve la oportunidad de comprar unos tiquetes por Rappi Travel. Había escuchado por ahí de distintas personas, pero de ninguna fuente oficial que en Rappi Travel, si uno se mete a buscar vuelos, por lo general salen un poco más costosos que por decir en Avianca. Los vuelos que compré fueron en Avianca. Y mirando la página de Avianca y la de Rappi Travel, salían exactamente igual. Y en Rappi Travel, no sé si hasta la fecha, pero estaban en una promoción de que a uno le regalaban el seguro de viaje. Por lo que esta tarjeta no lo trae. Bueno, mientras uno esté como viajando en el avión, no posterior ni antes, sino mientras uno esté en el avión. O sea, si se pierde el equipaje. Creo que sobre todo tiene que ver con la pérdida del equipaje, no sé qué más incluya, pero pues algo que no tiene el vuelo de Avianca de por sí. Entonces, como esto no tiene seguros ni asistencias, pues se me hizo bastante buena la promoción que ofrecía Rappi. Y adicionalmente, para quien no esté al tanto, la RappiCart ofrece 5% de cashback si uno compra cosas de viaje. O sea, alquiler de carro, tiquetes, hoteles, me imagino. ETC desde Rappi Travel. Entonces, lo comprobé. Efectivamente me dieron el 5%. El tiquete exactamente fue un tiquete por 200 mil pesos. Solo era un tiquete de ida hasta Armenia, desde la ciudad de Bogotá, operado por Avianca. Por lo tanto, recibí 10 mil pesos, que me parece un montón de cashback por 200 mil pesos de una compra. Entonces, creo que va a seguir siendo la tarjeta que utilice para comprar tiquetes aéreos. Tercera novedad que tuve con la RappiCart en este trayecto de aquí a la llegada, a los seis meses, es que volvieron a implementar las LiveMiles. O sea, la redención de cashback por LiveMiles. Lo habían quitado temporalmente. Me imagino que entre LiveMiles y Rappi determinaron como una bolsa de millas, por decirlo de cierta forma. Una cantidad de millas limitadas. Y esa promoción expiró. Pasó como mes, mes y medio, y alguno de ustedes me comentó que lo volvieron a poner. Revisé y efectivamente, al día de hoy, se puede. Cuarta novedad que tuve con la RappiCart es que solicité un aumento de cupo. Y en verdad, no lo solicité por necesitarlo. Es bueno tenerlo. No lo necesitaba. Lo solicité exclusivamente como para contar qué tal es la experiencia de solicitar un aumento de cupo. Y fue bastante sencillo. La verdad, es solo escribirle al personal banker como Hey, quisiera saber cómo puedo hacer para aumentar mi cupo. Y lo único que me preguntó fue como Ok, ¿de cuánto más quieres el cupo? ¿Cuánto quieres tener en total? Entonces, yo solicité un aumento de cupo de 100%. Es decir, el doble. Duplicar el cupo que ya tenía. Y en total, me dieron el 80% de eso que solicité. O sea, no me dieron el doble, pero casi que el doble de lo que solicité. Apenas lo solicité, simplemente me preguntó eso. Me dijo como, ok, ten en cuenta que puede ser o aprobado o negado. No necesariamente te lo vamos a aprobar. Y el proceso tarda más o menos 15 días. Como a la semana, me mandaron un correo diciendo que me lo habían aprobado, por cuánto me lo habían aprobado. Pero que no se vería reflejado como por otras dos semanas. Pasó como un mes y yo no lo había reflejado. Y yo como, hey, pero qué será, pero qué será, no entiendo. Y como que un día fui a pagar la tarjeta y resulta que esto sí ya fue culpa mía. Es que no leí que justo abajo de donde está como el cupo total, el que uno ya tenía, salía un botoncito morado que dice aceptar nueva línea de crédito. O aceptar extensión de línea de crédito. Algo así dice el botoncito. Entonces era como mi responsabilidad. Tampoco en el correo decía como una vez te confirmemos el cupo, por favor, acéptalo. Yo pensaba que eso simplemente aparecía y ya, pero no, resulta que toca aceptarlo. Por si alguien ya lo solicitó y le está pasando de pronto lo mismo, quizás esa es la solución. Y pues ya, de resto, todo es más o menos lo mismo. Según lo que he escuchado, según lo que ustedes me comentan, según lo que veo en el grupo de Telegram todo el tiempo, es que la lista de espera sigue muy larga, que hay alguna gente que la aprueban muy rápido, que a otras se le demoró un montón. Todo eso sigue igual, sigue sin cuota de manejo, sigue acumulando un por ciento de cashback ilimitado. En todas las compras, todos los establecimientos, a menos que sean Rappi Travel, en tal caso el cashback, como ya había mencionado, es de 5%. Amigos, eso en verdad es como lo que tengo para decir de mi experiencia con los seis meses con la tarjeta de Rappi. En verdad me ha gustado mucho. Me decepciona por un lado Rappi la aplicación de domicilios y siempre, siempre tengo problemas con ellos. Pero con Rappi la tarjeta, como la RappiCart, el RappiBanco, como sea que se llame. Al contrario, me parece que me han brindado buenas soluciones. No he tenido mayor inconveniente. Me ha parecido chévere. Me parece una buena tarjeta. Sigue sin ser mi tarjeta principal. Esta la mantengo como tarjeta comunal. Es como una tarjeta para las compras de la casa. Si salimos a comer cualquier cosa, se paga con las suscripciones, Netflix, HBO, todo eso. Es como con esta tarjetica. Y ya, pero cuéntenme ustedes, ¿hace cuánto la tienen? Si es que la tienen, todavía la están esperando. Déjenme saber cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus anécdotas. Los leo en los comentarios. Nos vemos a la próxima, amigos. ¡Chao!